Bueno, nos encontramos con el profesor Montenegro. Buenas noches, profesor. Bueno, le licitamos porque nos enteramos de que lo han elegido en esta institución para representarla como el docente destacado en un evento que hay a nivel nacional, profesor. Y bueno, queríamos primero felicitarle, después pedirle que nos cuente un poquito sobre su trayectoria en la educación. Bueno, muy buenas noches, Manlio, muy buenas noches a todos los lectores de tu portal. Sí, en el día de ayer se hizo una votación a partir de un formulario online que responde a una iniciativa del Ministerio de Educación donde determinadas instituciones eligen entre sus colegas al docente destacado del año 2022 y tuve el honor, la satisfacción, la alegría que los colegas del Instituto Borges en esta oportunidad me eligieron, bueno, como el docente destacado de este año cosa que, bueno, valoro muchísimo, es un verdadero honor porque yo sé que hay, bueno, hay muchos docentes que trabajan muchísimo que tienen un compromiso enorme con su tarea, que cumplen con gran responsabilidad y entonces, bueno, haber sido elegido entre tantos colegas es una verdadera alegría, satisfacción un incentivo, un impulso, me parece, digamos, interesante que, bueno, que esta iniciativa continúe, que se siga, digamos, repitiendo, fundamentalmente, bueno, por esto, porque hay tantos docentes que merecen ser reconocidos también por su tarea. En cuanto a mi trayectoria, bueno, yo ya tengo unos cuantos años, digamos, en la docencia hace 14 años que estoy trabajando acá en el Instituto Borges y siempre tratando de dar, digamos, lo mejor de mí, con, digamos, con el mayor compromiso con la mayor pasión, me gusta, amo lo que hago, lo que significa la docencia, el interactuar con los estudiantes el crecimiento mutuo, cuando uno se hace cargo de un curso a lo largo, digamos, de todo un año ese crecimiento que es no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes los docentes crecemos con, digamos, con el crecimiento de nuestros estudiantes y, bueno, la idea de, bueno, de tener estos incentivos que nos ayuden a continuar con nuestra tarea que nos renueven la esperanza y el entusiasmo por lo que hacemos, ¿no? Bueno, profesor, muchas gracias nuevamente por los minutos que nos dio para nuestro portal felicitarlo y, bueno, también por ahí comentarnos de que usted realizó varias travesías, digamos todo referido a esto de la historia que es lo que le apasiona porque lo vemos siempre en distintos programas, en distintos medios que cruzó los Andes en su momento, estuvo en Malvinas que ahora tiene un programa en radio también, actual, si nos puede contar un poquito sobre eso Sí, lo del, bueno, estuvimos en el cruce de los Andes en el año del Bicentenario junto con mi hijo, después tuvimos la posibilidad de poder viajar a Malvinas para conocer ese territorio tan entrañable y tan ligado a nuestros sentimientos patrióticos a nuestra identidad nacional y la importancia de lo que yo entiendo es la tarea de divulgación, de difusión de comentar, de hacer llegar la historia, digamos, al conjunto de la población como una forma de formación ciudadana, porque en definitiva conocer nuestra historia es eso hacia nuestra formación ciudadana, nuestra calidad, digamos, como ciudadanos Actualmente estamos en un proyecto con, bueno, con el escribano Mariano Garay en trabajar determinadas efemérides a partir de un espacio que, bueno, que tenemos en Radio Nacional que también, bueno, tiene que ver directamente con esta idea de la difusión, de la divulgación de poder, digamos, contar la historia también desde una manera más amena, más didáctica y también desde otros enfoques u otras perspectivas que tienen que ver con una democratización de la historia con una historia argentina más inclusiva en el sentido de incorporar a aquellos personajes que por cuestiones ideológicas o por cuestiones políticas quedaron fuera de nuestra historia como, por ejemplo, el caso de Andresito Huacurari que durante mucho tiempo, digamos, fue una figura postergada y que ahora, bueno, todos estamos conociendo, digamos, un poco más pero esa es una tarea que, bueno, que continúa, ¿no? que no se da de un día para otro Como dice un historiador es un proceso lento, pero viene es lento, pero viene Muchas gracias, profesor Gracias, Manlio Gracias a vos Gracias a vos